Hola, yo soy Sandra y esto es Noticias de Hoy. Si aún no están suscritos, los invito a suscribirse para más noticias como esta. ¿Vicente Fernández? ¿Cuál es el estado de salud de Vicente Fernández hoy domingo 14 de noviembre? Aunque no se ha revelado el informe médico oficial, han trascendido nuevas noticias sobre la condición del charro de Wenditán en el Country 2000. Los millones de seguidores de Vicente Fernández se quedaron esperando a que saliera a la luz un nuevo parte médico que actualizará la información sobre el charro a dos semanas de haber abandonado el área de cuidados intensivos. Para lamento de todos los fans, esta segunda semana del mes no se publicó el comunicado oficial en las redes sociales. Sin embargo, han surgido nuevos detalles sobre el estado de salud de Chenta hoy sábado 13 de noviembre. El hermetismo en esta segunda semana desde que el charro de Wenditán fue trasladado a su habitación en el Country 2000 de Guadalajara. Alejandro Fernández y sus hijos, Alex y Camila, aclararon que seguía evolucionando favorablemente, luego de ser interceptados por las cámaras de los medios de comunicación en un evento de beneficencia la semana pasada. Desde ese día, la gran mayoría de la dinastía se alejó de los reflectores y no han comentado mucho sobre el estado de salud. Del intérprete de estos celos, fue Doña Cuquita quien también rompió el silencio y declaró que el cantautor nacido en Wenditán el Alto hace 81 años podría salir del hospital para seguir con su recuperación en el rancho de los Tres Potrillos. Aunque aún no hay fecha para ello, pero yo creo que no va a ser muy tarde, tiene mucha mejoría, pero es lenta. Cabe recordar que en una velada espectacular el pasado miércoles 10 de noviembre, se le rindió un sentido homenaje a don Vicente Fernández en la ceremonia de los premios de la Radio 2021. Entre las presentaciones más recordadas están la de Edwin Kaff quien interpretó Por tu maldito amor. La banda MS cantó las llaves de mi alma y Leonardo Aguilar subió al escenario con Volver, Volver. Quien no pudo ser parte de los honores al ídolo jalistiense fue Edith Márquez, que tuvo que rechazar la invitación por problemas físicos, pero reiteró su cariño por el cantante para mí. Vicente es alguien muy importante en la vida. ¡Gracias! ¡Presente!